¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Saldo Extra, su programa de finanzas familiares aquí a través de las pantallas de canal Nuevo Tiempo. Queremos recordarles que nos pueden encontrar en las redes sociales como YouTube, como Twitter y Facebook como Saldo Extra Chile. Y si quiere escribirnos para pedirnos alguna recomendación específica para sus necesidades o para ayudarlos a resolver algún problema que tiene en su hogar, puede escribirnos a saldoextrachile.cl. Si se perdió alguno de nuestros capítulos o quiere reforzar alguna idea o porque le gustó mucho determinado tema, entonces búsquenos en YouTube y ahí tendremos los capítulos que ya hemos exhibido. Como cada semana, queremos conocer qué interesante nos tiene Nori para compartirnos. ¿Cómo estás Nori? Bienvenida. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente junto a ustedes. El tema de hoy sin duda es de esos que te invitamos a que revises más de una vez para que puedas sacar información relevante para tu vida. Hoy hablaremos acerca de las oportunidades en las crisis. La palabra crisis sin duda asusta porque se refiere a un momento o situación límite que a veces llega de forma inesperada y conlleva sufrimiento, sacrificio, ansiedad, por ejemplo. Las crisis económicas suelen generar problemas de todo tipo, tanto en lo familiar, social, educacional y también en la psicología personal. Pero si sabemos enfrentarlas, ellas generan oportunidades para crecer en todos los sentidos. ¿Es posible prepararnos para enfrentar una crisis? Y si nos encontramos en ella, ¿tenemos herramientas suficientes para sacar lo positivo de esta situación? Antes de comenzar el capítulo de hoy, tengo algo muy importante que contarte. Lamentablemente, muchos hogares son destruidos debido a sentimientos destructivos como, por ejemplo, los celos y la rabia. ¿Pero es posible resolver esta situación? ¿Existe cura para los desórdenes emocionales vividos en la familia? Esta y otras respuestas se las encontrarás en la revista Entre Familia. Puedes comunicarte con nosotros al correo esperanza arroba nuevo tiempo punto org o ingresar al sitio web www.estudialabiblia.com y la haremos llegar de forma totalmente gratuita hasta tu hogar. Es momento de comenzar un nuevo capítulo de Saldo Extra. Bienvenidos. Muchas gracias Nori. Como cada semana, siempre entregándonos información interesante para compartir con nuestros amigos televidentes. Hoy vamos a conversar acerca de cómo las crisis nos pueden entregar algunas oportunidades. Durante esta primera parte vamos a abordar algunos aspectos y ejemplos de crisis en nuestras vidas. Asociado claro está a esto de la sindemia, que engloba todas las crisis juntas, afectando al mismo tiempo a todos los seres humanos. La pérdida del empleo, por ejemplo, es una situación a la que nadie quiere enfrentarse y apareció con fuerza estos últimos años, pero también este último año como efecto de la pandemia. Una situación que sin duda afecta a nuestro bolsillo en el corto plazo y también en el largo plazo. Pero hay aspectos que siempre debemos tomar en cuenta si nos sucede esto. La buena administración de los recursos en los buenos periodos, en los periodos de vacas gordas como llamamos, nos va a dar tiempo y tranquilidad en los periodos de las vacas flacas, tal como lo podemos encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia, en el libro de Génesis, cuando el pueblo de Egipto se preparó para enfrentar una futura crisis y gracias a José pudieron lograrlo. Los invito a que estudien esa historia ahí en José y busquen la historia de José cuando estuvo preso en Egipto. Pero ¿qué otros problemas o situaciones aparecen en una sindemia? Vamos viendo y vamos recapitulando algunas en este resumen. En algunas ocasiones se producen crisis económicas que normalmente, o no normalmente, pero que en alguna medida están generadas por una alta inflación. Y decía normalmente porque probablemente la crisis está originada desde otro punto de vista, pero que generó inflación. Como por ejemplo una devaluación de la moneda que incide en un alza del tipo de cambio, por lo tanto los precios se empujan hacia arriba y eso genera una inflación. Y como genera inflación, las empresas, si ya es mucho y no pueden soportar el aumento de sus costos de producción, disminuyen sus costos. Y muchas veces esa disminución de costos puede significar disminución de puestos de trabajo, con lo que aumenta el desempleo. Ante esas situaciones que genera, por ejemplo, la inflación, debemos estar preparados y aprovechar estas crisis usando, por ejemplo, nuestros ahorros. Es en las crisis justamente cuando realmente se puede apreciar el resultado de si hemos sido o no buenos administradores de nuestros recursos. Porque si hemos tenido ahorro para enfrentar un alza en los precios, espectacular. Y si hemos hecho ahorro para enfrentar un periodo de desempleo producto de esta crisis, obviamente vamos a estar mucho más tranquilos para hacer frente a una situación como esta. Normalmente, una salida a una crisis puede ser un plan B. Por ejemplo, para épocas de desempleo. Ahorrar es parte de un plan B. Pero así como vimos en el capítulo sobre emprendimiento, el plan B puede ser un emprendimiento, un pequeño negocio, una pequeña iniciativa comercial que nos entregue a lo mejor no los mismos recursos que recibíamos estando empleados, pero sí que nos ayuden a sortear aquellas tremendas olas que vienen producto de un desempleo. Así es que tengamos en cuenta que ante una crisis, las decisiones que hemos tomado en el pasado para una iniciativa propia, un emprendimiento o el ahorro, ahí vamos a ver cuáles son los efectos positivos que tiene una conducta disciplinada en la economía familiar. Respecto de los fraudes, en épocas de crisis, todos quieren recuperarse. Y se quieren recuperar aquellas personas que actúan bajo la legalidad y también quieren recuperarse aquellas personas que actúan bajo la ilegalidad. Y es por eso que comienza un aumento en los fraudes. Por ejemplo, en las compras web. Porque como todos se han visto afectados por las crisis, todos quieren hacer algo por recuperar lo perdido o simplemente por aprovechar esa crisis para tener algún ingreso ilegítimo. Hay que estar muy atento en estas épocas, en estas situaciones, respecto de las condiciones en las que nosotros hacemos, por ejemplo, nuestras compras web. Estar atentos a que sean páginas seguras de proveedores que son calificados, de que tienen buena opinión en internet. Porque es en estos casos y en estos escenarios cuando nos vemos mayormente enfrentados a situaciones como estas. Probablemente adquirir dólares en épocas de bonanza económica para venderlos cuando el tipo de cambio suba puede ser una buena opción también. Porque en crisis debemos echar mano a lo que tenemos, a lo que hemos sembrado. Y es por eso que yo vuelvo a recalcar que en épocas de crisis es cuando realmente nosotros vamos a poder darnos cuenta de cuán disciplinados hemos sido en el pasado. Es por eso que las decisiones de ser un buen administrador de la economía familiar debe tomarse ahora. Debimos haberlo hecho ayer, pero si no lo ha hecho, tómela ahora. Porque en épocas de bonanza, en épocas de estabilidad, si nosotros somos rigurosos, si somos ordenados y somos disciplinados en la administración de nuestros recursos, cuando venga la época de las vacas flacas o vengan las épocas de crisis, vamos a estar mucho mejor preparados para abordarla. Y por último, recomendar que si sus condiciones lo dan o lo permiten, adquirir un bien raíz. Hay ocasiones en que una vez producida una crisis económica en un país, para poder reactivar, se producen disminuciones de las tasas de interés. ¿Para qué? Para que aumente el consumo. Porque si baja la tasa de interés, yo estoy estimulado a poder consumir más, incluso con crédito. Por lo tanto, al bajar las tasas, es una buena oportunidad, por ejemplo, para que yo adquiera un bien raíz. Pero fíjense en lo siguiente. Para comprar el bien raíz, se tienen que dar al menos dos situaciones coyunturales. Una, una reducción de tasas, que como dijimos, es habitual que se produzca como recuperación de la crisis. Y segundo, tener un ahorro para que sea el pie o la entrada para la compra de este bien raíz. No se vaya de nuestra sintonía. Nos separamos solo unos momentos y ya volvemos. Continuamos entonces con el capítulo de hoy de Saldo Extra, en donde hemos estado conversando acerca de la oportunidad en las crisis. Sabemos que toda crisis puede generar problemas muy serios en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Y es por eso que queremos ahondar en algunos temas. Y por eso mismo es que queremos invitarlos a que pasemos al segundo bloque de nuestro programa, en donde podremos conocer más detalles acerca de cómo enfrentar las crisis. En esta ocasión queremos saludar a Violet Vázquez. Ella es psicóloga, magíster en psicología laboral organizacional y profesora en la Universidad Adventista de Chile. Violet, bienvenida a nuestro programa. Hola Cristian, muchas gracias. Gracias por la invitación. A nosotros te agradecemos por dedicar parte de tu tiempo a compartir con nuestros amigos que nos ven desde toda habla hispana y que quieren tener o recibir recomendaciones y sugerencias de cómo enfrentar ciertas situaciones que la vida nos presenta, como por ejemplo las crisis. Y hemos escuchado que las crisis, personas que manifiestan que las crisis pueden interpretarse probablemente de dos maneras. Algunos piensan que son procesos dolorosos, angustiosos, absolutamente negativos, mientras que otras personas la plantean como una oportunidad. ¿Cuál es tu visión respecto de esto desde la perspectiva de la psicología? Ok. Lo normal y lo esperable es que una persona sea flexible, se adapte. Viene el coronavirus, viene una crisis sanitaria, viene una tragedia, no sé, a lo mejor familiar, la persona pueda en un par de meses, tres meses, acomodarse, adaptarse y poder funcionar bien. Funcionar bien. Sin embargo, el pecado ha llegado a nuestras vidas y la realidad no es así. A las personas les cuesta muchísimo adaptarse a cosas nuevas. El cambio es el gran desafío para las empresas, es el gran desafío para el mundo laboral y también para las familias, también para nuestra iglesia. Por eso es importante lo que tú mencionabas al principio. Hay personas que es más fácil adaptarse y flexibilizar, salir del duelo rápidamente. ¿Ves? Pero hay otras personas que les cuesta un poquito más. Entonces hoy día quiero entregar algunas estrategias que permitan a las personas acomodarse rápidamente y subirse a la bicicleta y andar. Pero esto no es de la noche a la mañana, Cristian. Es un periodo de tres. Es un proceso. Es un proceso. Exactamente. E incluso lleva a algunas personas hasta un año a adaptarse. Bien. Empecemos. El primer emoción o proceso que ocurre en las personas en las crisis, estas crisis pueden ser familiares, sanitarias, financieras, tiene que ver con que yo lo niego. Esto no... ¿No quiero reconocer que estoy en una crisis? Algo así. Exacto. No me está pasando a mí. Esto no puede ser. Es una pesadilla. Quiero despertar. Pillizcame que quiero despertar. No sé si te ha pasado en algún momento o alguien de los que está escuchando, viéndonos. Esto no me puede estar pasando. Ese proceso es natural y normal en una primera instancia. Esto es una pesadilla. ¿Bien? El siguiente paso es tener rabia. Rabia con la vida, rabia a veces también con Dios, a veces nos enojamos con Dios, lloramos gritando, enrabiados, ¿no? Como de la panza que viene un calor y que queremos explotar. Esa rabia es un segundo proceso también normal dentro del ser humano para poder adaptarnos. El siguiente que muchas veces las personas olvidan es que viene un bajón, un bajón anímico. La tristeza, no me quiero levantar, ya no disfruto la vida como antes. Que muchas veces las personas pueden ser diagnosticadas con depresiones leves. Cuando existen estas crisis. Pensemos en una separación, en un divorcio, ¿no? Uno de los dos o los dos pueden pasar estos procesos, ¿no? Tristeza, no tengo capacidad de disfrute, no me quiero levantar. Bueno, pequeñas depresiones. Pero a medida, fíjate, vamos saliendo de esta turbulencia, de este conflicto, de este terremoto emocional y empezamos un camino hacia la aceptación. Y esa aceptación es el camino hacia la resiliencia, el camino hacia la adaptación, el camino a ser flexibles. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves tú? Mira, es bastante interesante porque muchas veces tomamos una actitud en donde realmente nos cubrimos nuestra cara, nuestra cabeza y solamente nos metemos y nos concentramos en nuestro sufrimiento. Sin pensar que a lo mejor si levantamos ese velo, vamos a poder ver oportunidades a nuestro alrededor. Exacto, exacto. Y las oportunidades entonces las empezamos a ver cuando empezamos a caminar este proceso hacia la aceptación. Entonces, una de las estrategias importantes ahí, querido amigo que nos estás mirando, o amiga, es empezar a reinterpretar. ¿Qué puedo aprender de esta situación? A todos nos nacemos con esta capacidad, tenemos que aprenderla, ¿no? Reinterpretar, cambiar el chip. ¿Qué puedo aprender de este encierro? ¿Qué puedo aprender de esta crisis familiar? ¿Qué puedo aprender de esta diferencia que tengo con mi jefe, con mi compañero de trabajo? ¿Cómo puedo aprender? ¿Qué cosa buena puedo sacar de esta situación negativa? Muy bien. ¿Es a eso lo que ese proceso es al que podemos llamar pensamiento adaptativo? Exacto. Bueno, hay ahí algún ingrediente más que está faltando al pensamiento adaptativo, que es la aceptación. Muchas veces nos pasa que queremos controlar todo, ¿no? Controlar lo mío, lo tuyo, lo nuestro, y esto no ocurre en la realidad. Hay cosas que se nos escapan. Y cuando existen estos eventos que se nos escapan de nuestras manos, que no podemos controlar, ahí viene el camino hacia la aceptación. Y cuando logramos, fíjate, pasar de la negación, donde no queremos saber nada, de la rabia, un poco de tristeza, empezamos el camino del aprendizaje y llegamos a la aceptación. Y la aceptación es un componente también espiritual, no solamente psicológico. A veces vivimos pensando en el pasado, que el pasado fue mejor, o que el futuro se viene mejor. La aceptación es un camino de estar presentes hoy aquí y agradecer. Mira qué interesante, agradecer. Agradezco por la vida, agradezco por la salud, agradezco por un techo, agradezco por esta crisis. Mira qué interesante, ¿no? Agradezco por esto. Y ahí empezamos el camino hacia la aceptación. Y cuando tenemos todo esto completo, es un pensamiento flexible y adaptativo. Y siguiendo en esa misma línea, normalmente cuando hay estos tipos de crisis distinto, de distintas índoles, pero que afectan a la familia, nuestros hijos obviamente se ven directamente afectados. Entonces, ¿cómo puedo actuar en ellos propiciándole un pensamiento adaptativo? Es decir, ¿cómo puedo yo generar una visión positiva ante una crisis que él sí está viendo en el hogar? El papá quedó sin trabajo, además hay una enfermedad en la casa, vemos que todos tenemos que estar encerrados, etc. ¿Cómo es que puedo transmitirle eso a nuestros hijos? Ok. Si los hijos son pequeños, las estrategias son lúdicas, divertidas. Fíjate que ahí el papá y la mamá tiene que tener una autorregulación de sus emociones, dejar la tristeza de lado, el miedo de lado, no sé, la rabia de lado, ponerse una vestimenta de superhéroe y jugar con los hijos, especialmente cuando son pequeñitos. Pequeñitos, pensemos, menores de 6, 7 años. Enseñamos las estrategias de adaptación de manera lúdica. Cuando son adolescentes, son las conversaciones en la mesa. Dejar la televisión apagada, dejar el celular de lado, conversar con nuestros hijos. ¿Qué le está pasando a él? Y fíjate, la estrategia es preguntar. A veces los papás dan sermones, sermones, sermones. La estrategia es preguntar. ¿Y cómo podríamos salir de este problema? ¿Qué se te ocurre a ti? Este encierro a todos nos agobia. ¿Cómo podríamos tornarlo divertido, entretenido, aprendizajes? Por ejemplo, a mí me ha tocado mucho trabajar con estudiantes en esta fecha. Y hay algo que hemos practicado muy bien, que es algún hobby que nunca pude haber hecho y que ahora quiero realizar. Enseñarle un oficio a los estudiantes que son más adolescentes, a los hijos que son más grandes. No sé, un huerto, por ejemplo. Hacer un huerto vertical en los espacios que son más reducidos. Enseñarle algo que por mucho tiempo estuvo guardado y entonces ahora es el momento de a lo mejor activar estas endorfinas para no caer en la depresión. Porque las crisis, de una u otra manera, hacen nido en nuestra mente. Y cuando hacen nido y se quedan ahí mucho tiempo, ¿qué pasa? Empieza la ansiedad, empieza la depresión, empieza el estrés. Y mucho también lo pasamos al cuerpo. Dolores de espalda, dolores de cabeza. Empezamos a somatizar. Exacto. Dolor de estómago, colon, irritable. Y vamos asomando a esta ollita, ¿no? Por eso es importante que los papitos tengan educación financiera, educación emocional, para que puedan saber lidiar y enseñarles a sus hijos en pequeños detalles cómo aprender a tener tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración. Claro. Aceptar. Y respecto de ya más en la parte espiritual, ¿Dios o la espiritualidad en sí misma, podemos considerarlo un componente clave para superar una crisis y también para poder adoptar un pensamiento adaptativo? Claro que sí. De todas maneras. O sea, por ejemplo, el acto de agradecer, gracias Señor por la lluvia, gracias por el frío, gracias por esta crisis. Es un acto de, no sé si es solicitud de ayuda, pero sí de reconocer que Dios es grande y poderoso. La psicología positiva ha sembrado estas semillas de espiritualidad que la Biblia lo tenía escrito hace mucho tiempo, que es el acto, por ejemplo, de perdonar, el acto de agradecer, la esperanza, que el futuro va a ser mejor, que el próximo año va a ser mejor, que el próximo mes va a ser mejor. No quedarme en las redes de la depresión, no quedarme en las redes de la tristeza, sino empezar una actitud propositiva, resiliente, para poder proponer conductas o pensamientos o emociones que me preparen para un futuro mejor. Estando, primero, no es cierto, agradeciendo, consciente, aquí hoy día, sin pensar tanto en el pasado y tampoco exceso de futuro, tener este equilibrio, ¿no? Pasado, presente, futuro, pero siempre conectados de la mano de Dios. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. No tenemos salud financiera, no vamos a tener salud mental, sino nos conectamos con el jefe. Exacto, y además que la mejor solución proviene del cielo. Exacto. Y siguiendo con el tema de la familia y su posición frente a las crisis, ¿cómo es que podemos aprovechar estas crisis para mejorar nuestra relación familiar? Porque hemos visto divorcios y muchos conflictos maritales en las parejas por el hecho de estar tanto tiempo juntos durante esta época de confinamiento. Exacto. Me llama mucho la atención que ha explotado mucho el tema de la salud mental. Yo creo que el encierro hizo que esta ollita que estaba hirviendo mucho tiempo explotara. Explotara, exacto. Exacto. Si tú me dices por qué hay tanto divorcio, tanta dificultad en las familias en general, tiene que ver porque mucho tiempo esto estuvo guardado. Por eso es importante la comunicación, soltar, hablar. Mira, ¿sabes qué? No me parece esto, amor. Tengo esta diferencia contigo. ¿Cómo podemos solucionarlo? Fíjate la propositiva, ¿no? Cómo vamos solucionando este problema. No quedarme anidando el problema, rumiando el problema, sino que voy buscando una solución. Muchas veces las mujeres guardamos. Nos quedamos calladas. Nos tragamos la rabia que tenemos con situaciones familiares, ¿ok? Por eso es importante que los varones tengan esta inteligencia emocional de tal vez conversar, pololear, reencontrarse. Muchas veces pasa que en los matrimonios de mucho tiempo ya no está lo visceral, ¿no? La mariposa en la panza. Pero sí está ser amigos, reírse, compartir, pasar tiempo de calidad, dejar las diferencias de lado o conversarlas y pasar y construir amor. Construir como una empresa, los dos. Empezar a construir un amor que a lo mejor va a estar ahora desde más la decisión, desde lo cognitivo, un amor mucho más tranquilo. Por eso es importante comunicarnos, soltar, decir lo que nos pasa y no guardarnos mucho tiempo. Porque esto tarde o temprano va a salir a la luz. Perfecto. Violet, queremos agradecerte el que hayas participado con nosotros en este capítulo de Salto Extra por todas las recomendaciones que nos has dado también por hacernos tomar conciencia de cuál es la actitud que tenemos que tomar, la actitud correcta que tenemos que tomar frente a una crisis, de manera de que podamos aplicar resiliencia en nuestras vidas y de esa manera salir airoso. Y rescato un punto muy clave que tú mencionaste, que Dios y el área espiritual de nuestras vidas es el componente clave para superar las crisis. Muchas gracias por visitarnos aquí en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Muy bien amigos, ya estamos llegando al final del capítulo de hoy, donde hemos estado conversando acerca de las oportunidades que podemos encontrar dentro de una crisis. Los invitamos a que pueda repasar nuestros capítulos anteriores en YouTube y a encontrarnos como Saldo Extra Chile y también contactarse con nosotros, a lo mejor por alguna situación en particular o porque a lo mejor quiere enviar algún mensaje a nuestros invitados, escríbanos a saldoextrachile.com Queremos agradecer su sintonía y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Saldo Extra. Hasta entonces. Saldo Extra